Un ángel caído que vino a hacerme feliz Pensé que todo era un cielo, pensé que haría yo sin ti No podía creérmelo, quería salir de allí Descubrí la ira la primera vez que te perdí Recuerdo aquel día de lluvias, escuchaban los soldados Yo temiendo por tu vida, pero ya te habías marchado Hice todo lo que pude por tenerte siempre al lado Ya no aguanto el sufrimiento al verte morir en mis manos No recuerdo ese comienzo y la distancia recorrida Solo busco otro destino y nada más que nos persiga Sé que todo ya está en contra, sé que no hay una salida Y aunque te pierda mil veces, te buscaré en otra vida Y es que yo soy fuerte, pienso, o al menos intento serlo Pero el dolor se acumula, eso debo reconocerlo Por una condena tengo que ver sufrir en tu rostro Ni con diez mil maldiciones van a acabar con nosotros Nuestro amor iba en silencio, era como un secreto a voces Y cuanto menos lo dices, vio que más lo reconoces El rey de las hadas me concedería un deseo por suerte Si pudiese pedir uno, sería tu amor para siempre El rey de las hadas, la reina de los gigantes Un amor con magia junto al corazón más grande Me pregunto cada instante si volveré a ver tu cuerpo Pero para no hacer daño de mí borré tus recuerdos Te prometí que volvía y parece que no hubo suerte Pero llegué justo a tiempo y es para evitar tu muerte Porque sabes que yo lo daría todo por no perderte No podría hacerme una idea de todo lo que se siente Se cruzan los senderos, pues era nuestro destino Ya no lo concibo de otra forma, este es nuestro camino Recuerdo que me preguntaste si éramos amigos No se abandonaría todo un reino por estar contigo Contigo si me consigo olvidar De todo aquello que nos hace mal A veces yo no te puedo encontrar Pero un amor sabe que volverás Contigo si me consigo olvidar De todo aquello que nos hace mal A veces yo no te puedo encontrar Pero un amor sabe que volverás Fuerte que yo fuese, no hay titán que se resista Tu dulcero macielo, eso me hizo seguir tu pista Con tu linda mirada comenzaba esa conquista Entendí la definición de amor a primera vista A veces lo he cuestionado, pues no sé lo que es amor Me pregunto si esto es sano o es realmente una obsesión Pero ya no me acomplejo, soy el reflejo de un dios Y me veo minimizado cuando he pensado en los dos Decidiste encender una llama en mi corazón Y mirándote a los ojos dije ¿Quién lo decidió? Hay amores que se corresponden y hay otros que no Pero a mí eso no me importa, te deseo lo mejor Un rayo de luz que mi camino iluminó La única hechicera que pudo hechizar al sol El pecado del orgullo le llamaban al león Mi mayor orgullo sería poder alcanzar tu amor Sé lo que tuviste que pasarte de esperar El tiempo que tu hermano te decidió abandonar Desde el primer momento yo supe que eras genial Incluso me diste un beso que pudo hacerme inmortal Y aún hay más No solo fue un beso, es que a sangre fría Me lo diste dando tu vida a cambio de la mía Y sabiendo que estabas muriendo y que no volverías No soporto ese recuerdo y me persigue cada día Pero Elaine, tranquila que jamás te di por muerta Te juré que encontraría la forma de traerte de vuelta Que por muy lejos que estés siento que nunca estoy solo En el fondo de mí sé que nunca te fuiste del todo Y a pesar de los obstáculos de verte cada instante Y a pesar que todo cambia y yo sigo sin encontrarte A pesar de todo eso veo que todavía no es tarde Y pensar en ello es lo que me hace seguir adelante Contigo si me consigo olvidar De todo aquello que nos hace mal A veces yo no te puedo encontrar Pero mi amor sabe que volverás Contigo si me consigo olvidar De todo aquello que nos hace mal A veces yo no te puedo encontrar Pero mi amor sabe que volverás Un tipo sin corazón que fue creado por un mago Nadie en el mundo pensó que acabaría enamorado Me encontraste en esa cueva y yo me tuve que esconder Me sentía tan asustado que no supe ni qué hacer Solo estabas explorando y tuve la suerte de un dios Parece todo sacado de una historia de ficción Por los dos, por la casualidad Logró poner en marcha la meta del mago que me creó Y así fue como forjamos nuestra propia historia juntos Un cuento sin final al que no quiero poner puntos Pero tú pronto te irás y no encuentro una solución Incluso arriesgué mi vida dándote mi corazón Pero al final esa pieza no consiguió ni salvarte En forma de un corazón que tan solo tú despertaste Intenté borrar mi mente para no cargar con ello Pero también tendría que borrar mi recuerdo más bello Contigo si me consigo olvidar De todo aquello que nos hace mal A veces yo no te puedo encontrar Pero mi amor sabe que volverás Contigo si me consigo olvidar De todo aquello que nos hace mal A veces yo no te puedo encontrar Pero mi amor sabe que volverás Contigo si me consigo olvidar Contigo si me consigo olvidar De todo aquello que nos hace mal A veces yo no te puedo encontrar Pero mi amor sabe que volverás Contigo si me consigo olvidar De todo aquello que nos hace mal A veces yo no te puedo encontrar Pero mi amor sabe que volverás